...de situación de sismo y se reportaron algunos elevadores atorados en la ciudad. También algunos edificios se estremecieron en el centro de Phoenix. Sin embargo, no hay informes hasta el momento de graves daños, ni en ciudades de California ni de Arizona. El terremoto ocurrió a unas 16 millas al sur del suroeste de Guadalupe Victoria y a una profundidad de casi 30 millas. El sismo fue a 108 millas al sureste de Tijuana, ciudad donde sacudieron edificios y automóviles. Los eventos del sismo se desintieron tan al norte como Santa Bárbara, según dijeron sismólogos. Esta es una noticia urgente de Noticiero, Univisión. ¡Tex!